¡Gracias! Por esa mirada que tú me das, no quiero parar Solo por ver esa sonrisa que me mata, me revive y me hace alucinar Me hipnotiza el alma, puedo crear, imaginar En la no habrá ni mares, ni desiertos, ni distancia que nos pueda separar ¿Qué, qué no daría por mí? Dime qué, qué no haría por mí Dime qué, qué no daría por mí Todo, todo, todo haría por mí ¿Qué, qué no daría por mí? Dime qué, qué no daría por mí Dime qué, qué no daría por mí Todo, todo, todo haría por mí Puedo navegar en un glaciar y sin usar un submarino puedo tocar el fondo del mar De noche buscar y localizar, ir a la vía, la fe, por una estrella fugaz Te puedo crear, también cantar, componerte y tocarte mis canciones que te hagan suspirar Quiero despertar y volverte a abrazar Dime qué, qué no daría por mí Todo, 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 todo haría por mí ¿Qué, qué no daría por mí? Dime qué, qué no daría por mí Dime qué, qué no daría por mí Todo, todo, todo haría por mí Dime qué, qué no daría por mí Dime qué, qué no daría por mí Todo, 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 todo Dime qué, qué no daría por mí Dime qué, qué no daría por mí Dime qué, qué no daría por mí Todo, todo, todo haría por mí ¿Qué? ¿Qué no haría por ti? Todo, todo, todo haría por ti ¿Qué? ¿Qué no haría por ti? Dime qué, qué no haría por ti Dime qué